¿Sabías que 4 de cada 5 menores de edad, entre 12 y 18 años, consideran fácil conseguir alcohol y cigarrillos en el país? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que inducen a un joven al consumo del alcohol? Padres que consumen alcohol La baja autoestima y la ansiedad El precio del alcohol y su fácil acceso La influencia de los medios de comunicación La falta de comunicación en la familia La familia cumple un rol importante en la prevención del consumo de bebidas alcohólicas Tú decides el futuro de tus hijos Ser padres es promover un estilo de vida saludable en nuestros hijos Lejos del consumo del alcohol Es un mensaje de Cedro y los jóvenes andahuailinos